Amigo del Fafersson, Fafersson hay peleado en la Goiña del Este, ahora estás acá en la escuela, amigo de Fafersson, 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 yo no estaría peleando contigo, ay que animal grande, amigo de Fafersson, amigo de Fafersson, amigo de Fafersson de la Goiña del Este, él viene de Florianópolis, amigo de Fafersson, un amigo que Fafersson peleó hoy, para afrontar él, estaría de la escuela. A ver si él va a subir, si él va. Tu amigo estás acá, Fafersson, estás a procura de una galleta. Fafersson, 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 con tu amigo, el galletas, el mismo lagarto que en mi ciudad, en la escuela donde trabajo. Entrar en tu residencia, en tu casa, se fue.